que transita mi racita youtuber a bienvenidos a la continuación del nacos esto no fueron los guardianes es muy creciente los humanos maldita sea voy calentando racita y voy calentando no ocupamos no ocupamos en su venir bueno putitos bien la llave está aquí hay güey sí en lo profundo del laberinto enfrentaremos muchos desafíos antes de alcanzar con permiso con permiso ah no mames los alcanzamos intentan acceder con fuerza bruta no es el espíritu del laberinto no doctor vamos a ver que se puede hacer madre chukis para tantito más cristales es que ocupamos más cristales que este puto me iba a partir la madre muy bien muy bien nada por aquí el oro se ve no es un pinche palanca paqués hay ya hicimos detector de reliquias muestra cuando nack está cerca de reliquias y ya lo activamos solicitaciones desbloquear is ahí está mi detector de reliquias muy bien muy bien puta madre corta una palanca corta una palanca unta bien ya abrimos bien con que tratando de entrar a la fuerza putitos y ahora a lo desconocido madre fucker que reliquias que no hay nada por aquí nada por acá muy bien a la madre a la madre las 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 si un humano construyo esto porque hay guardianes aquí Bueno, ese humano tal vez descubrió cómo controlar a los cristianos. Reliquias. ¡Ahí va! ¡Fuck! ¡Maldita sea! Ahí está. Como que se quebran pero no se quebran. Me acerco las reliquias. Sin permiso. Ah, espérate. Ah, aquí hay. ¡Ay, amá! Hijo de tu perra madre. ¡Ay, cerdito! Lo que voy a hacer es hacer eso, rafa. ¿Te pedo? ¿Te pedo? Con permua. Ahí está nuestra llave y nuestra puerta. Cuando la llave sea usada y la puerta se abra, las montañas subirán más alto que las nubes. Y la faz de la tierra cambiará para siempre. Oye. Oye. ¿Qué significa eso? Oye. 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 La cagué solito. 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 Sin ayuda la cagué. La verga. Uh. Otro cofre. Tengo dos de quince. Tengo dos de quince. A ver. Tengo dos de quince. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abrete, sesami! ¡A huevo! ¡Lava! ¡No me lo esperaba! ¡Debe ser un volcán inactivo! A ver, ¿qué hay aquí? Reliquias... ¡Suscríbete! 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 Hmm. Ah, huevo. A ver. Hay algo que se rompi. Más reliquias. Hijo de tu perra, madre. ¡Ay, pedo! ¡Ay, pedo! ¡Ups! Creo que no era lo que intencionaba hacer, pero bueno. Ya lo hice. Ya ni pedo. ¿Qué pedo? ¿Cómo se trae la llave antigua? ¡Démonos prisa! No podemos dejar que tomen esa llave. Ay, toqué la pinche puerta de cagada. Juntan las reliquias. Más. Y no me hicieron ni más grande, ni más nada. ¡Ah! Dale, putito. Es más chido así. Eh, racita, ¿qué obvís? ¿Qué obvulís qué? No. No. Más rápido, porque no traemos... Porque traemos mucha pinche prisa. Esas piedras pedorras. No me dieron nada. Es usted tenaz, doctor. Lo tengo que admitir. Víctor. Y veo que trajo algunos amigos para ayudarlo. Creo que el marcador es dos a uno. ¿Quieren ir al mejor de cinco? Mejor de cinco. Mejor de siete. No. Esta es la batalla final. Vinimos preparados. Si ellos no pueden acabar con ustedes, esto sí lo hará. Considérala una reliquia venenosa. Esto afectará las energías arcanas que unen tus partes. No es que entendamos tus energías arcanas, pero no hace falta entender algo para poder destruirlo. Rápido. Entren al túnel. Gracias, Nack. Salas, putitos. Esta vez no quiero que corras ningún riesgo. Primero, tráeme la llave. Luego, destruye a Nack. ¿Por qué me quieren destruir? Uh, otro cofre. Echen pluma, raza. Echen pluma. Tenemos un transmutador. Cuando tengas pocas horas, romper las vidas solares y se liberan reliquias. Uh. Eso lo necesitaba antes. No. 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 Fuck, raza. Oh. Fuck. Mentendi. No tengo tiempo nada más. Es la llave Parece espada como de Kingdom Hearts ¿Puedes saltar hasta allá? Sí, creo que sí Cuando abramos la puerta, con mucho cuidado Comenzaré a desentrañar los secretos de las eras ¿Cuando abramos la puerta? ¿No entendiste nada de las escrituras del mural? Tú no puedes comprender lo que esa llave representa Los beneficios científicos Lo comprendo bien Significa el fin del mundo como lo conocemos Hay que destruir la llave Tú no sabes nada ¡Nak, búscala! Entendido Lucas, sal de mi camino No Decía gran peligro ¿Por qué no lo crees? El doctor es el estratega Yo solo ejecuto La última estrategia del doctor hizo que nos capturaran y que te dispararan ¿En serio, Nak? ¿Para ti todo esto tiene sentido? No, no demasiado Es como dije Aunque sea alocado el plan Nadie nunca detendrá al gran doctor Doc, el chico tiene razón Son dos contra uno, ¿no es así? Doctor Olvidemos todo esto ¿Tú también, Raider? Me pidió que le dijera si pensaba que no hacía lo correcto Una semana atrás no sabíamos nada sobre todo esto y estábamos bien Si abre esa puerta O deja que Víctor la abra Descubriremos lo que significa gran transformación Podría ser malo ¿Qué hago? Está bien A destruirla ¿Nak? Encárgate de la llave antes de que Víctor se acerque a ella Es... Muy peligrosa ¡Ay, güey! ¡Yo me la llevaré! Creo que no estaba listo para batallar Cuando le dé la llave a Víctor Serás todo mío Doctor, regrese por donde vinimos Yo iré tras Catrina ¿Qué pedo? Oh, shit Que no quería que me fueran a chingar ¿Qué reliquias? Entre más grande Mejor ¿Quieren hacer más grande? Muy bien ¿Cómo puedo hacerme con un pinche nack de lava? O algo así, perrón Ahí hay algo Son reliquias Fuck Maldito Ahí viene lo bueno Parece que ese derrumbe les bloquea el paso ¿Me entregas esa llave grande y pesada? Oh ¿Esta llave? Disculpa, pero no Aunque sí tengo esto para ti Oh, shit Oh, shit Oh, shit Hija de tu perra madre Estoy cagándola bien feo Muy bien Me despejaron el camino Nos vemos luego Si sobrevive No duraré mucho a este ritmo Si no encuentro más reliquias Voy a desaparecer Estoy moviendo muy lento Estoy moviendo muy lento Una reliquia venenosa Capítulo largo, raza Para que lo disfruten No te pierdas Ah, que no mames Que no me regrese al principio Nooo, se cuenta que le dije Mándame al principio No me regrese, pero ya tengo más vida Chingada madre El pedo de que este si va a estar difícil Tras la ¡La llave es nuestra! Esto no suena bien Vamos a darle raza, pero será en el siguiente episodio Evil Killah se despide Nos vemos en el siguiente gameplay